De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las personas con problemas más graves de salud mental mueren de 10 a 20 años antes que la población general. Por esto, la labor de los médicos psiquiatras en el campo de la investigación es fundamental para el diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de las personas que padecen de algún trastorno mental. En toda estrategia, cuando se quiere lograr un objetivo, ya sea en la guerra o en la salud, en donde sea, se requiere un plan, ¿no? Y ese plan tiene que tener información, porque es a través de la información con la cual podemos focalizar mejor las intervenciones para incidir en aquellos factores que son negativos para la población. Desde hace más de 20 años, los especialistas en psiquiatría y equipo técnico del Instituto Nacional de Salud Mental realizan estudios epidemiológicos en las diferentes regiones del país, con el objetivo de conocer a profundidad la prevalencia y las causas de los trastornos de salud mental que aquejan a la población. En este momento, el rol de psiquiatra es justamente empezar a buscar los factores que se asocian a estas enfermedades. Tratar de descubrir la dinámica por la cual estas se producen y tratar de desentrañar aquellos factores que inciden en que estos trastornos empiecen más temprano, perduren en el tiempo y causen mayor problemas de discapacidad. Además, los resultados de estos trabajos de investigación contribuyen como base científica para la toma de decisiones técnicas y de políticas públicas de las principales autoridades a nivel nacional y regional, a fin de mejorar la atención en salud mental en los diferentes centros de salud. En la actualidad, el Instituto viene ejecutando la primera encuesta nacional especializada en salud mental, uno de los estudios epidemiológicos más importantes que se realiza simultáneamente en las 25 regiones del Perú, permitiendo así un análisis completo de la situación de la salud mental en el país. Ahora vamos a tener una impresión de las 25 regiones del país, tanto del área urbana y rural, para ver el impacto de los programas de salud mental que se implementen en el país. También nos va a permitir evaluar la calidad de la atención que se viene brindando en salud mental, como en puestos, centro de salud, así como el centro de salud mental comunitario, y en el segundo y tercer nivel, como los hospitales generales. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.